Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy domingo 29 de octubre, ya estamos de vuelta otra vez con vosotros, espero que estéis pasando un buen fin de semana y vamos a hablaros pues por una parte de la INVES 96L, esta perturbación que se ha formado aquí como veis al norte de la isla de Puerto Rico que según el Centro Nacional de Huracanes bueno pues ahora mismo tiene probabilidad de que se pueda llegar a transformar a lo mejor una depresión tropical pero vais a ver que el Centro Nacional de Huracanes menciona que las condiciones atmosféricas, es decir aire seco, vientos en niveles altos pues no son favorables para su desarrollo, puede que sea una depresión tropical ya veremos a ver si al final se convierte en la tormenta tropical vince, no lo sé exactamente, las previsiones de los modelos no dan a que probablemente llegue incluso a tormenta tropical pero bueno habrá que analizarlo y habrá que estar pendiente de ella y de la que sigue creo que nos tenemos que preocupar es de la depresión tropical número 19 que tenemos aquí en las costas del Pacífico de América Central que todo indica que durante el día de hoy se va a convertir la tormenta tropical pilar si no se ha convertido ya cuando vosotros estáis escuchando ya este vídeo a lo largo del día y sí que hay que preocuparse por dos razones, primero porque puede estar muy cerca de huracán, huracán de categoría 1, las condiciones son favorables para el desarrollo, no por supuesto como le pasó a Otis pero sí para que pueda estar muy cerca de huracán de categoría 1 cerca de las costas, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es decir que hay que estar pendiente de ella y luego sobre todo también por el tema de las lluvias, vais a ver que su desplazamiento de momento hacia El Salvador es un desplazamiento muy lento y de hecho ya está, ya está generando como veis aquí por ejemplo en el mapa del radar, ya está generando lluvias en toda la zona de la costa de El Salvador, también de Guatemala, algo también en Nicaragua, así que por lo tanto habrá que estar pendiente porque de hecho fijaros os tengo aquí preparados un gráfico de las lluvias que se esperan para la capital, para San Salvador en los próximos días y como veis son lluvias que realmente son importantes, así que analizamos un poquito toda esta situación, mirad, en cuanto a la Inver 96L ahora mismo esta sería la trayectoria que le están dando los modelos, ahora mismo tiene ya unos vientos de unos 35 kilómetros por hora, como estáis, perdón 55 kilómetros por hora es lo que nos indica la última actualización y por lo tanto bueno pues los vientos si se intensifica un poquito más y al mismo tiempo puede llegar a organizarse bien, puede llegar a ser la tormenta tropical como os he dicho anteriormente Vince, como veis la trayectoria que ahora mismo le dan los modelos es esta, es decir no parece que vaya a afectar de forma significativa a zonas habitadas, probablemente las islas turcas, caicos, algo las Bahamas pero poco más y en cuanto a la intensidad pues los modelos le dan depresión tropical, probablemente a lo mejor pueda llegar en un momento a ser tormenta tropical, ya veremos a ver si está organizada para ser una tormenta tropical y luego después se mantendría ahí entre depresión tropical y tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes como veis le da un 70% de probabilidades de formación ciclónica y lo que nos indica es eso, que los vientos en los niveles altos de la atmósfera son fuertes y también hay aire seco, luego por lo tanto no se espera un desarrollo especialmente importante, así que no creo que realmente esta posible, este posible ciclón tropical vaya a ser algún problema para las zonas ahora mismo como estáis viendo aquí de las Bahamas o del norte del mar Caribe. Vamos sin embargo ahora sí a la zona del Pacífico, aquí sí que tenemos que estar muy pendientes de este sistema, daros cuenta de la trayectoria tan caótica que nos menciona aquí el Centro Nacional de Huracanes, puede ser un poco difícil de entenderlo pero mirad, es así, es fácil de entender porque yo lo voy a decir. Ahora mismo estaría en esta situación, a lo largo del día de hoy se va a transformar en tormenta tropical, el Centro Nacional de Huracanes dice que para el martes es cuando estaría más cerca de la zona del Salvador y ahora haría un giro y se volvería otra vez para el interior del Pacífico, ahí lo veis. Esta sería la trayectoria que nos indica el Centro Nacional de Huracanes. Observar un detalle, no se descarta que pueda llegar hasta el Salvador, no se descarta que pueda llegar hasta las costas de Guatemala, el Salvador para el próximo martes, así que por lo tanto habrá que estar pendientes de ese término. En cuanto a lo que es en sí, la trayectoria aquí la veis, los modelos dicen pues lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, evidentemente el Centro Nacional de Huracanes se basa pues eso, en estos modelos que vosotros estáis viendo. Aquí vemos de nuevo, os lo voy a poner otra vez para que vosotros veáis la trayectoria. Ahora mismo estaría situada más o menos en esta zona, aquí estaría situada ahora y se espera que haga esto, que se acerque y luego dependiendo del modelo, uno lo ponen más hacia el norte y otro lo ponen más hacia el sur, pero más o menos la trayectoria como estáis viendo es una trayectoria parecida a esto que hemos dicho. Daros cuenta que durante prácticamente hoy y mañana va a estar situada sin moverse, es decir, no va a tener la opción de desplazarse mucho, de hecho ahora mismo tiene viento de 55 kilómetros por hora y fijaros, fijaros que esta depresión tropical prácticamente no se mueve, está a tres nudos, es decir, 5,6 kilómetros por hora en dirección norte-noroeste, es decir, prácticamente está estacionaria en esa zona y por lo tanto por eso os decía que durante hoy y mañana puede generar lluvias importantes en toda la zona del Salvador, Guatemala, Honduras, también la costa del Pacífico de Honduras y por supuesto también en Nicaragua. De hecho ahora vais a ver lo que dicen los modelos con relación a esta depresión tropical. Si os pongo la intensidad que indican los modelos, aquí lo veis, la mayoría le dan tormenta tropical acercándose mucho huracán de categoría 1, hay algunos que le dan huracán de categoría 1 para luego después descender a medida que haga otra vez el recorrido hacia el interior del Pacífico. Luego por lo tanto fijaros, si os pongo aquí, ahora mismo lo vais a ver mejor, os pongo aquí el recorrido que le da el Centro Nacional de Huracanes, observar un detalle, que cuando se acerque a las costas probablemente de El Salvador podría estar rondando los 111 kilómetros por hora, aquí dice luego 102 kilómetros por hora, para en este caso sería el martes, hora local del Salvador sería para el martes por la tarde, martes por la noche. Yo viendo lo que ya os digo otras veces, que seguimos evidentemente porque nos interesa ver cuáles son las condiciones atmosféricas, veo que es verdad que va a encontrarse vientos cortantes para precisamente el martes, pero sí que le veo probabilidades de que llegue a ser huracán, porque aquí no veo yo un viento cortante muy alto, la temperatura del océano, hay aquí algunas discrepancias pero todo indica que va a estar rondando los 28-29 grados y sobre todo mucha humedad. Atención a esta humedad que se ve aquí, que es más del 70%, porque esta humedad es la que puede generar muchas lluvias en toda esta zona. Fijaros que por ejemplo si os pongo aquí la acumulación de lluvias para los próximos días, vamos a poneroslo, vamos a quitaros ya el seguimiento de ciclones, fijaros como para la zona de, como estáis viendo aquí, de la costa, sobre todo salvadoreña, fijaros de 160 milímetros, también en la zona de Nicaragua, Honduras, menos en Guatemala parece, pero como veis desde prácticamente la frontera con Guatemala hasta prácticamente Costa Rica, lo que se espera para los próximos días son lluvias de 150 milímetros para estas zonas. De hecho fijaros que aquí como os decía antes, os tengo preparado lo del Salvador, San Salvador en este caso, la capital, y que podría ser una especie de ejemplo de lo que podría ocurrir en toda la costa del Salvador, también de Honduras, del Pacífico y también de la parte de Nicaragua. Fijaros que para hoy por ejemplo se espera en San Salvador de 5 a 10 milímetros de lluvia, para mañana ya de 20 a 50, para el martes más de 50, para el miércoles de 20 a 50, así estaríamos hablando prácticamente de más, de más de 100 milímetros de lluvia, 150 milímetros de lluvia, con vientos que aquí nos indica que estarían rondando los 75 kilómetros por hora en la zona de la capital. Luego por lo tanto, como os digo, tenerlo en cuenta porque evidentemente ahora mismo los modelos nos indican eso, bastantes lluvias en toda esta zona debido a que va ese movimiento de dirección hacia el Salvador, va muy lento y por lo tanto puede generar lluvias importantes en toda esta zona del Pacífico. Ya veremos a ver, os lo actualizaré, si puedo hoy bien, a lo mejor al final de la noche ya cuando se haya transformado, al final del día cuando ya se haya transformado en la tormenta tropical Pilar, si puedo pues os daré a lo mejor nueva información y si no mañana actualizaremos un poco el tema de las precipitaciones que se esperan para toda esta zona, hablaremos también si acaso de la zona de Nicaragua y Honduras y veremos exactamente qué es lo que podemos esperar, pero aquí ya os hace una idea más o menos del recorrido que va a tener esta posible tormenta tropical, ahí lo veis, un recorrido así que claramente nos indica que habrá que estar pendientes de ese recorrido si realmente se cumple y si no entra del todo, porque hay modelos, como vais a ver aquí, como el modelo europeo que le da muy cerca, muy cerca también entrando de la zona del Salvador. Bien, pues esto era lo que os queríamos transmitir con nuestro análisis de la situación ahora mismo en el Atlántico y también en el Pacífico y muy pendiente sobre todo de Pilar porque puede ser huracán y puede dejar muchas lluvias en la zona del Pacífico de América Central. Nos vemos en próximos vídeos.